Despierto acostado junto a ti Esta noche me pregunto si tú Te quieres quedar conmigo otra vez El día nublado y el frío está bueno Aún no ha parado de llover Por eso pregunto si tú Te quieres quedar a cenar Quisiera saber Que tan seguido es Que tú piensas en mí Yo no te quiero molestar Es tan solo que Yo vivo sin hablar Despierto acostado junto a ti Esta mañana me pregunto si tú Quieres ir a volar Conmigo una vez más El día soleado, el calor es intenso Quiero que tú te sientas bien Por eso te digo Te quiero 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 que tú